La presidenta del DIF estatal, Blanca Rivera Río de Lozano, realizó un recorrido por las instalaciones de la Ciudad Deportiva, que es una de las sedes de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2013, en donde saludó a atletas con discapacidad, a quienes motivó a que sigan esforzándose para que alcancen sus sueños, destacando que son un ejemplo de superación y perseverancia. Reiteró que Aguascalientes es el estado de los cinco sentidos, por lo que es un orgullo y una satisfacción recibir a miles de deportistas que compiten en 10 disciplinas de deporte convencional y tres en deporte adaptado. Acompañada por el coordinador del deporte adaptado de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, Miguel Ángel Hidalgo Eddy, y el director general del Instituto del Deporte, José de Jesús García Campos, la primera dama convivió con los deportistas locales y del país, además de visitar las instalaciones en las que ingieren sus alimentos. Durante su estancia en la pista de atletismo la presidenta del DIF estatal encabezó la premiación de los ganadores de la competencia de 400 metros planos, juvenil mayor de ciegos y débiles visuales, obteniendo el tercer lugar el representante de Aguascalientes, Sabiel Natanael Mares Ramírez, mientras que el segundo y el primer lugar se lo llevaron los atletas del estado de Jalisco, José de Jesús Godiño y Juan Carlos Flores. En esta visita, el director del IDEA, José de Jesús Campos, explicó que la delegación de Aguascalientes que participa en esta ajusta deportiva es de 3.000 atletas, que estarán distribuidos en tres sedes. Asimismo comentó que entre las disciplinas para el deporte adaptado que se desarrollan en el estado, participarán 1.560 atletas, de los cuales 91 integran la delegación de Aguascalientes, 30 ciegos, 46 con parálisis cerebral y 15 sordos. Con información de Iván Hernández, informó para Ultradeportes, Cintia Vázquez. Transmitimos tu pasión.